Yo también te voy a traer eso. Ay, me loco. No quieres a diez, Moreno. Mi amor, ¿por qué te dio golpes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué trajiste golpes a las Moreno? ¿Qué fue lo que pasó, Moreno? Es que le están acusando. Llévalo al paso. No, no, mira. Mira, está muy sabo ahí. Así no, así no, loco. Mira, dime tú. ¿Le está prestando el esposo? Sí, mira, eso no. Cójale un chén, Moreno. Cójale un chén, Moreno. ¿Por qué están acusando, Moreno? Cuidado, ahí se va de cabeza, se va de cabeza ahí. ¿Sue el pie derecho? ¿Por qué te escuchas? Dale, siéntate allá en la goma. ¿Por qué tú le diste a ella? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú le diste golpes? No, es que no le dé golpes a ella. Dale para atrás. Es que mentira, ella también está hablando ahora. ¿A dónde ustedes viven? Allá, eh... ¿Dónde? En Los Mulos. ¿En Los Mulos? ¿El nombre es tuyo? Me llama Vladimir. ¿Fladimir? Sí. Ah, dice que tú no le diste golpes, punto. Él no le dio golpes. ¿Ella te dio a ti? No. Mira, ella... ¿Cuándo yo coge mi ropa? Ella no quiere. ¿Ella no quiere que tú te vayas? Sí. ¿Usted quiere ir a la casa? Mira, cuento que... Ni que yo lo vea a ella. Está apoyando el otro hombre. ¿Con otro hombre ella estaba? Sí. Sí, ella está apoyando el otro hombre. ¿Cómo se llama ella? Eh... No le des golpes. No. 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 No, no. 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 No.